muy bien ya estamos grabando bienvenidos entonces a todos ustedes voy a poner música les va a fascinar esta clase se los prometo vamos a empezar algo con algo cardio el día de hoy y ya después va a ser totalmente fuerza porque cardio porque tenemos que fortalecer trabajar con este articulaciones trabajar la base abdominales y claro como todas las clases hay opciones bienvenidos a todos ustedes y me da mucho gusto iniciar esta semana y semana de cumpleaños este para trabajar conocer voy a estar con ustedes durante tres semanas en estos dos horarios porque estoy descansando en el otro trabajo entonces no significa que estoy trabajando solamente estoy descansando estrellas así que estoy usándolo para trabajar con ustedes vamos a trabajar le puedes bienvenidos le pongo yo play a la música ya estamos bienvenidos piernas abiertas y pecho arriba inhalo exhalo y bajo eleva la cadera muy bien una vez más elevo bajo eleva la cadera estira el pecho exhalo y solo pulsa bienvenidos a su clase de mat gira y se toca el lado de uno el lado de uno el lado de uno de pezones y bajo el pecho 3, 4, 3, paso B, abro, abro y cierro y cambio al otro lado, paso al lado y paso B, abro y cierro, bajo y quedo aquí, muy bien, una vez más, ojo aquí, roll it, solo, pulsa, mirate que es pulchando, ahora, y si toca, se queda acá, pulsa, y si toca, uno, dos, tres, dos, meten, piso con atrás, cuatro, tres, dos, y atrás, toque laterales, aquí, opción fácil, puedes marchar y está bien, no lo olvides, ¡Muy bien! Empieza de estirar, de repente de estirar. Cuatro, tres, dos, bastante bien. Voy hacia abajo y voy arriba. ¡Hay que controlen! Empieza a calentar, articulaciones de los tobillos. Perillas. Aprende un momento. Brazos. Solo pulsa. Ya estamos pulsando. ¡Y salga y toca! ¡Venga! ¡Venga, super! ¡Pilo que talones! ¡Pulsa! ¡Muy bien! ¡Toca! Cuatro, tres, dos, bastante bien. ¡Todo que es lateral! ¡Pone y vimelo! ¡Voy para atrás! ¡Milio de atrás! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oye! En la siguiente ronda ¡Nos vamos a ir a push-ups! ¡Nada! ¡Abajo! ¡Voy abajo! ¡Espaga recta! ¡Nadillas al suelo! ¡Puxo! ¡Abajo y arriba! ¡Todos al lado de las costillas! ¡Occión fácil! ¡Aquí está! ¡Nadillas todas en la cadera! ¡Muy bien! ¡Lancha! ¡Mira! ¡Así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pauzo! ¡Los cuatro! ¡Pauzo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Emboso! Tienes un paso. Tienes un paso. Presente, presente. Estón. Stand up. Y. Y. Jomping jacks. 4, 3, 2, atrás. Jomping jacks. ¿No quieres hacer jomping jacks? Machas. Tocas. No lo olvides. Una vez más. Nada. Rápido, rápido. Ya calentaste. DJ Música. ¿Por qué no quiero dejar los calentos descansar? Tengo la liga. Cruza la liga. Si así lo necesitas. Se llaman. Toques laterales. Ahora. Solo mantén aquí. Uno y dos. Uno y dos. Ya quedó. La opción fácil. Es incluso en la liga. Atener la liga aquí a los laterales. Que los sepan a los pies. Lo voy a poner de lateral. Porque se llama cron de bíceps. Con setadilla. Nada más. Y a la liga. Uno. Uno. Tiene los brazos. Tiene los colos. Los hombros. Mandar de la cadena. Igual. Sí. 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 ¿Qué me va a doler? No sé. Miramos Dos pasos Y el dedo Un, dos, tres, cuatro Subo y bajo Un, dos, tres, cuatro Subo y bajo Que subo Dos brazos, que bajo La quetera Andando siempre atrás Un, dos, tres, cuatro Abajo y arriba Niñando brazos Y hombros Ahí Esperamos Se acuerda un poco Tienes mayor resistencia Tienes buenos brazos Más Aquí está Pero quiero que los brazos Te vayan a alinear Todo y hombro Si te bajas mucho más, te va a ser mucho más fácil Así que Son beneficios Que tienen que ver el dios Listo Unidos, abramos Sube y baja Separa el pie Sube el pecho Friete la pomme Abre malas piernas Para tener mayor tensión con la liga Si no tienes liga Mejor presión hacia abajo Roll de bici Roll de bici Roll de bici Uno, dos, uno Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, uno, dos Un, dos, uno, dos Sigue igual, sigue igual Vámonos Perfecto Una vez más Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres 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 Ya estamos Ahora mira Jax con las piernas cortitas Abre y cerrar El salto es cortito No es muy largo Así que tenés que estar El salto es muy corto Ahora necesito amplio Solo abrir y cerrar Empiezo a caer el glúteo Y el pecho de frente Sigue igual Ahora el cruele bici Te convierte en doble pulse ¿Tú, tres? Mira ¡Listo! Ahora mira Uno, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Se veis en doble pulse ¡Uh-huh-huh-huh! Perfecto Cominamos todos Cominamos todos 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 Ay, 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 ay mis nachas, mis pantatillas, hombros Ay No lo sé Bien, saco de brazos Piernas abiertas 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tienes abajo, doble cerradores, doble pulse. Atene la espada recta, la rodilla hacia el techo, la cadera abajo, las dos encierro, encierto el cocaído. Muy bien. Nada más. Salgo de tus brazos. Voy del otro lado. Voy a poner un poquito más de frente para que observes cómo tienes que colocar tus brazos. Los brazos alineados con los que? Con el codo y el hombro, no arriba, no abajo, en la misma línea. Voy. Quedo aquí. Voy. 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 Bajo el otro, con el otro. Voy atrás. Lecciona la rodilla. La cadena se levanta. La cadena no se levanta. La cadena se mantiene con el marco. Ya quedó. Ya se levanta. ¡Bot, bote! ¡Bot, bote! ¡Catch to it! ¡Catch to it! ¡Bien! ¡Eprecho! ¡Eso es todo! Ya vamos a entrenar. ¡Bien! Los detradores. Me acomodo. Comenzó. Ya de suelo. Con la punta. Llevar el pie. Para la rodilla se entendió. ¡Nada! ¡Ay! ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero es momento. Acelerar los toques. El hombro. ¿Estás conmigo? No olvides que la cadena siempre tiene que irse hacia abajo. Piernas bien abiertas. Vamos a agregar doble salto. ¡Vamos! No a ver. No tan alto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aun! 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 ¡Tira y observa! ¡Aun! ¡Aun! Y dos. Y dos. Y dos. ¡Aun! 2 2 VePlay Tampito ¡Suscríbete! ¿La opción fácil? ¿La tienes? ¡Dale igual! ¡Dale igual! ¡Ay! ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero fue algo fuerte. Toma tu disco en la más pesada. El disco más pesado. El corazón ya... ¡Todo! 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 ¡Sube el codo! ¡Cacha! ¡Suscríbete! ¡No olvides subir los codos! ¡Viva! ¡Viva la cadena! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahhh! ¡Viva la cadena! ¡Más de la cadena! ¡Ahhh! ¡Viva la tendencia! ¡Viva la tendencia! ¡Viva la tendencia! ¡Ahhh! ¡Abajo! ¡No olvides estirar la cadena! ¡Viva la tendencia! ¡Ahhh! ¡Ahh! en la profundidad. Busca llevar la que vea atrás, oye, oye, mano izquierda que la izquierda. Cuidado, cuidado. Tento y suave arriba. Así fácil. La pierna ya no toca el suelo. Busca la espalda recta. ¿A qué me refiero con la espalda recta? ¿Viste? ¿Ya quedó claro? Igual. Ahora baja lento y regresa rápido. Ahí estoy. Lento y suave. Sube rápido. Bajo y lento. Solo una pierna y equilibrio a una pierna. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Cuatro. Sentadilla y press. Hasta abajo y arriba. Hasta abajo y arriba. Manda la cadera atrás. Pecho de más de frente. Los colos tocan las rodillas para hacer mayor profundidad, pero manteniendo la espalda recta. Manda la cadera atrás. 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 pero cachan para motivar mucho más exacto le toca la pierna derecha y al brazo derecha lento y suave bajo lento regreso lento el pie está en equilibrio el pie ya no toca el suelo ahí está todo el trabajo en el glúteo en tu espalda baja baja la vista no la dejes al frente concéntrate en apretar el abdomen lento y rápido escucha, escucha regreso así no estoy tocando el suelo voy voy una más una más una más y lo que haces ámbrame abajo abajo arriba mis pocos tocan la rodilla mis nalgas también abajo mis brazos bien encendidos ahí si tú quieres más carga que este disco te recomiendo que la uses con esa mayor carga que fue eso todo bien hay algo que explicarles necesito explicar lo siguiente lo que tienes que saber es lo siguiente todo el trabajo va a estar enfocado en la base abdominal si los brazos te van a doler y te van a arder mucho pero para eso vas a tener opciones la opción es de que no te detengas son tres rounds son tres rondas pero todo lo vamos a estar trabajando con los brazos y no es que toque el brazo pero voy a estar abriendo y cerrando haciendo push-up abierto haciendo push-up cerrado entonces que necesito que si te digo acá plancha es la opción va a ser que pongas tus rodillas pero la opción aquí no va a ser que la cadera se quede arriba sino que la cadera se mantenga abajo ¿queda claro? esa va a ser la opción así que ouch sus hombros se los prometo va pues DJ música ajá DJ ¿a qué pasó? ¿qué pasó con la música? ahí está ahora sí me pongo en posición de plancha opción fácil primero para que vayas entendiendo de qué se trata mis brazos y no con los hombros abro y cierro mira abro abro cierro cierro abro abro cierro cierro derecha izquierda derecha izquierda izquierda derecha arriba a la parte izquierda ya quedó quédate me pongo en posición de la que no con los hombros ¿ya quedó? Cierro, Superman. Abro, abro, Superman. Cierro, cierro, Superman. Abro, abro, Superman. Cierro, cierro, Superman. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Ahora sí, comina. Abro. Abro, push up. Cierro, push up. Abro, push up. Cierro, push up. Abro, push up. Cierro, picep. Hecho. ¡Ay! Igual Muy bien Una más Una más Son tres pasos Para hacer el paso de Superman Estoy aquí Un, dos y tres Un, dos y la otra mano Combínalos Para que se trabaje más Primero abrir y cerrar Esta vez con el brazo izquierdo Tienes espalda recta A un rodillo con el suelo Abro y cierro de alto Abro, abro Cierro, cierro Muy bien Sigue igual Me gusta que la espalda no haga alto La espalda Se mantenga bien Y alineada Lo aceleramos Con Superman Y es así Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Abro, abro, cierro Abro, abro, cierro Cierro, abro Abro, abro, abro ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Dos más. ¡Una más! Ahora, combino brazos y combino piernas. A ver qué tal sale. Hay que hacer respeto el trope. Así. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Me quedo tanto los brazos como las piernas. ¡Ay! Vamos, vamos. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, no es tan fácil, cierro. Cierra. Hacer los brazos. Así ya. Abro, abro, cierro, cierro, abro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro, abro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro, abro, cierro. Brazos. Piernas. Una más. Última, última. Un poco de push-up. Un poco de push-up. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Muy bien. Un poco de push-up. Un poco de push-up. Muy bien. Un poco de push-up. Muy bien. Perfecto. Un poco de push-up. Un poco de push-up. Y esto es así. Desplante lateral, desplante atrás, solo pierna derecha Lateral, rodilla, desplante pecho Llenamente rodilla hacia afuera, voy atrás, atrás Voy atrás, los codos están abiertos Y si se ven arriba, se ven los lateral Voy aquí, mirad Mirad que es Voy pierna atrás, atrás Con la fuerza y la pierna que se queda, lateral ¿Puedes ir los hombros? Claro Voy atrás Muy bien Hombre desplante de puertas Mirad, veis, mira Dos Dos Ya quedo Posición fácil Bajo Y otro Y si te tienes que Lo necesitas ¡Suscríbete al canal! 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 La liga otra vez, me recupero porque son las 6 de la mañana, no manches, liga, disco, ya tengo los dos materiales cerca para cuando los tenga que cambiar lo hagas, voy, la liga, te enseñe que hay dos formas de agarrarse, ¿no? O cruzada para mayor tensión o abierta para una extensión moderada, no hay una tensión fácil a menos que tu liga, tu liga de veras está muy floja, 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 voy a trabajar hellos, ¿qué son los hellos? Los han trabajado en CX y es girar por encima de la cabeza, haciendo la extensión en la parte baja, bien, DJ música, por favor, estamos listos, después de esta ya nos toca el abdomen. Cuatro rounds, esta vez sí son cuatro rounds, cruzamos la liga, no le pusieron atrás, no a la derecha, mira, derecha, izquierda, ¿cómo hago? Mi espalda se mantiene recta, mi espalda se mantiene recta, ligeramente se va al frente, pero ligeramente, mafe, progreso. La rodilla jamás se flexiona, las heredas son tres pasos, mira, un, dos, tres, uno, dos y tres. Uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Se ve así, jala con fuerza atrás. ¡Ay! Una más, nada. Ahí estoy, round uno, nos quedan tres. Toma tu disco. Oigan, espero estés disfrutando esta clase como yo la hice para ustedes el día de hoy. Disco. Flexiona un poquito, arriba, bajas, arriba y bajas. Vámonos. Contrae la base abdominal, controla en tu cuerpo. Tienes los brazos. Tienes los brazos por atrás de tu cabeza. ¡Ojo! Tienes los brazos. Tienes los brazos. Tienes los brazos. Tienes los brazos quiolo. Los brazos. ¡Vamos! Si, ahí. Me suelo y exp 내�o. No, no. Ya. Todavía nos falta usar los dos discos medianos. Sí, todavía no acabamos esto. Segundo round de liga. Cruza. O déjela sin cruzar. Flexiona. Manda atrás. Muy buena. Ah, mira. Tres pasos, tres toques. Una extensión como. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dale mayor fuerza a la extensión de tu pierna. ¿Qué tanto quieres trabajar en el triunción? Muy bien. Nada. Se los prometo que empezando con mate el día de hoy, van a recordar tres días. No, no. Quédate. Tienes los brazos. Como si te peinaras. y al lado Trabajo con los suboblincuos ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mucho! 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 Muy bien Ya casi acabamos ¡Ahhh! 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 Oye Discos medianos Ya tienen los dos discos Muy bien Ponlos aquí y vamos a hacer press Suben press Mira 1 2 1 2 Sube el pecho y para los dos hombros del suelo ¡Ay! Ya quedó Sube pausa, baja lento Pausó y bajo lento Sube el crunch instala el subir y no bajar ¡Muy bien! ¡Triple pulse arriba! Mira así 3 2 1 y bajo 3 2 1 y bajo ¡Muy bien! Muy bien ¡Muy bien! 4 veces más ¡Oh! 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 Una vez más ¡Una vez más! ¡Oh! Los discos son las piernas, mira Quédate aquí La rodilla solo sube a la altura de la cadera y no más arriba ¿Quieres más? Sube el pecho Si tienes más sobre el pecho pero no cales el cuello Alarga la espalda Alarga la espalda ¡Nada! ¿Quiero claro? ¿Más o menos? ¿O no? Segunda ronda Tengo los codos Tengo los codos Los codos son abiertos ¿Ao o cerrados? ¿Cómo son? Cerrados para pasar al lado de los codos Suben dos Bajo en dos 1 2 1 y 2 2 2 2 2 Sube, vamos, suba, corriendo ¡Uno! 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 ¡Triple! ¡Punche! ¡Ámbrenos! ¡Uno! 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 En esta ronda, todo vamos a acelerarlo, o vamos a cambiarlo, o vamos a armarlo, nada, saco un poco, te muestro el ultimo, voy a poner el lateral o hacia atras para que no me veas, mira, subes, rotas, regresas y bajas, subes, rotas, regresas y bajas, ¿quedó claro o no? Espero que sí, para el trabajo de oblicuos, ahora vamos, sube, rota, regresa y va aca, sube, rota, regresa y va aca, muy bien, eso es todo, mantiene igual, oye, triple pulso arriba, triple pulso arriba, 3, 2, 1 y bajo. Súbelo, aprende la pasión terminal, nada en sala, sigue pulsando, 3, 2, 1, 3, 2 y 1. Buenas listos, una de las piernas, este día dura, 1, 2, 1 y 2. Segunda, 1, 2, 1, 3, 1. Seguí igual. Seguí igual. Espero que hayan disfrutado de la mañana del martes. Muy buena, eh. ¿Dudado? Como muchas veces. Manda la cadera atrás. Levanta la espalda. Veo, levanta la espalda. T glandea. Entonces haciendo grabadas. Esta escena de marrera. Formato Ultimate. ¿Cuándo empezamos a creer en la magia? ¡Fuerte! 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 ¡Está fuerte! ¿Por qué ponemos todas nuestras esperanzas en la caja en el attic? Esta misma liga está en Body Combat. ¡Bien fijado! Una vez más. ¡Venga! ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Cuídense bien! ¡Adiós! ¡Adiós!